El COSI Mallorca, o Old Center Apartments, ofrece alojamiento en Palma de Mallorca. Este establecimiento se encuentra a 500 metros del puerto de Palma. La conexión Wi-Fi es gratuita. El alojamiento dispone de zona de estar. También se proporciona cocina con horno, microondas y tostadora, además de nevera y cafetera. El apartamento incorpora aparcamiento privado. Las toallas y la ropa de cama de cama están incluidas. El COSI Mallorca, o Old Center Apartments, está a 1,2 kilómetros del Club Náutico de Palma y a 5 kilómetros de la playa de Cala Mayor. Además, el COSI Mallorca, o Old Center Apartments, queda a 7 kilómetros del aeropuerto Son Sant Joan, el aeropuerto más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.